Bienvenidos a esta entrega de medallas al mérito profesional de Diario de Mediación. Don Rafael Camaño Aramburu, vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, presidente de la Federación Provincial de Centros de Enseñanza Privada de Sevilla. Llevamos con Gonzalo y el Diario de Mediación trabajando en Andalucía. Yo represento a la patronal organización empresarial que agrupa los centros privados y concertados de Andalucía y es notorio y público. Se habla mucho del bullying, del acoso escolar. Es una problemática que no es fácil de resolver, evidentemente, y tiene muchas formas, no hay una única. Pero creemos firmemente en que la mediación es muy importante, porque la resolución pacífica de conflictos, si en algún sitio es fundamental, en todos, evidentemente, pero en el ambiente escolar, en el centro escolar es importante. Y sobre todo acostumbrar a los niños, a las niñas desde pequeños, a creer en la mediación, a utilizar la mediación, al profesorado, a no recurrir a los argumentos de autoridad, que no es que no haya que recurrir, la autoridad es fundamental en el profesor y en la familia, pero utilizando estas herramientas y esos instrumentos. Creemos en ello, hemos trabajado con Gonzalo, seguimos haciéndolo y agradecer, no el premio para mí, que lo agradezco indudablemente, sino para todo el equipo de mi organización en Andalucía, que están muy implicados en este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias.